Esta terminología, no sé si usted la ha escuchado hablar en otros tipos de medios de comunicación. Nosotros aquí lo hemos hablado bastante. Hoy lo vamos de nuevo a explicar. La nutrigenómica, qué especialidad es, de qué se trata, lo tiene ahí en pantalla. Estudia de qué manera. Nuestros nutrientes, por eso le decía que puede estar en su cocina, en su nevera y en sus estantes de la casa, en la cocina. Los nutrientes interaccionan o incluso pueden modular nuestra genética. Por eso se llama nutrigenómica, lo que nos nutre que mejora nuestra genética. Hay expertos realmente en esta medicina del presente y del futuro, porque lo que queremos es prevenir enfermedades a través de la alimentación. O sea, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea a través del alimento, como dijo la leyenda médica griega el doctor Hipócrates. Vamos a hablar con nuestro especialista que nos acompaña en el día de hoy, que realmente nos viene a explicar de qué manera nosotros podemos mejorar nuestros genes para prevenir y tratar enfermedades. Michelle Peiret, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por siempre recibirme, demasiado contenta y bueno, más ahorita que arranco esta conferencia justamente para ayudar a muchas personas sobre este tema. Yo siento que cada vez más hay personas interesadas en aprender cómo a través de los alimentos puedo sentirme mejor. Así tan sencillo, ¿no? Sí. Yo creo que tal vez a la gente piensa a veces que los genes son una parte fundamental para poder prescribir todas las cardiopatías que las personas puedan presentar a través de la diabetes, a través de trastornos del sueño o el mismo cáncer. Y realmente es todo lo contrario. Es como nosotros, a través de los hábitos, el cambio del estilo de vida y nuestra alimentación, podemos realmente lograr que el cuerpo llegue a una buena expresión genética y de esa manera lograr a tener una salud predeterminada buena. Ahora, básicamente, realmente los nutrientes pueden cambiar nuestra información genética, lo que nosotros elijamos en alimentación diaria en cada momento. 100% porque más que lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces, es importantísimo lograr tener una alimentación balanceada, donde hoy en día se considera que el ser humano debería consumir, por lo menos tener una adversidad en su microbiota, donde tratemos de consumir 30 alimentos variados entre vegetales y frutas semanalmente para tener justamente una microbiota buena para poder absorber. Ay, acabas de mencionar algo. Me acabo de hacer un examen de la tolerancia, las alergias o la sensibilidad a los alimentos. Es un examen larguísimo, realmente con mi médico de cabecera. Te da una lista de los alimentos que debes eliminar por un tiempo para mejorar precisamente esa flora intestinal que le llamamos microbiota actualmente. Y hay otros alimentos que se van a rotar con el tiempo, porque aunque se coma saludable, no es bueno comer lo mismo todos los días. No, y eso es lo que es lo más importante cambiar, porque la mayoría de las personas estamos acostumbradas a desayunar por años los mismos alimentos, cenar y almorzar siempre lo mismo. Y ahí es donde empiezan las sensibilidades alimentarias. ¿Por qué de repente cuando yo comía lácteos no me pasaba nada y ahora cada vez que como me da alergias, me da asma y no puedo comer? Si nosotros tenemos una rotación de los alimentos todas las semanas, eso te va a ayudar a mantener una salud estable y a evitar cualquier tipo de patología. Incluso ayuda a bajar esa inflamación en el abdomen que es tan molesta, ¿verdad? Sí, los niveles de azúcar en sangre se estabilizan, la energía, o sea evitar que las personas, la mayoría de las personas sufren siempre mucho de acidez, de reflujo y eso hace que tengan mucho cansancio. Entonces todos esos tipos de patologías se van estabiliciendo y van ayudando a que el cuerpo vuelva a agarrar otra vez su energía. Háblame de algunos de esos alimentos que deberían ser preciados y tenerlos siempre en cuenta en nuestras elecciones diarias. Importante, todo lo que tiene que ver con la hidratación, lo que tiene que ver con vegetales, lo que tiene que ver con frutas variadas, no comer siempre la misma fruta. Es importante mantener el cuerpo, lo que son las grasas saludables. El cerebro depende prácticamente del 60% de grasa y si no comemos grasa pues también nos va a influir, nos va a hacer daño. El cerebro contiene y es de lo que depende realmente para nosotros poder procesar todas las sintaxis de los neurotransmisores y poder funcionar como seres humanos de grasas, grasas buenas y de agua, ¿correcto? Así es. Hablemos de las grasas buenas. Por ejemplo, el salmón es importante, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, las almendras, todo lo que son frutos secos, la leche de almendra. Las nueces. Todo eso es grasa buena, que las podemos consumir. Exactamente. Ahora, básicamente cuando tú dices frutas y vegetales, hay muchas personas allá afuera que saben que hay frutas que no las deben tener tanto en cuenta porque tienen mucho azúcar. Y hay ciertos horarios en que no se deben comer las frutas. Sí. Bueno, yo creo que eso es un tema que han satanizado mucho, pero también es muy importante por eso lo que es la nutrición individualizada. Porque hay personas que de repente no les favorece comer la banana, pero hay personas que sí la necesitan. Porque va a depender si esa persona sufre anemia, si esa persona tiene, por ejemplo, un cáncer que ya tiene una meostasis más avanzada. Todo va a depender mucho de qué puntualmente necesita la persona en ese momento de su carencia nutricional. Entonces, yo creo que al final, que cuando ya resuelves el problema de salud, si nosotros contenemos un balance, todo va a funcionar bien. Por la experiencia que tengo de todos los consultantes, yo pienso que nada en extremo es bueno. Me encanta que digas eso. Nada en extremo es bueno. Me gusta mucho porque hay personas que exageradamente piensan que comiendo una cantidad inmensa de una ensalada, están comiendo saludable todos los días. Y cuando usted es disciplinado y estructurado en poder cumplir esas metas, su salud, su bienestar se lo va a agradecer. Michelle Peyret, gracias por acompañarnos.